Vamos a meternos en el tema jubilaciones, con las idas y vueltas de los anuncios del Gobierno Nacional, una fórmula a ajustar por inflación desde abril y mientras tanto, ¿qué pasa? Y mientras tanto, bonos y discrecionalidad y la pérdida del poder adquisitivo, todavía más de los jubilados y las jubiladas en la República Argentina. De consulta para nosotros, Pia Garavaglia, economista de la Universidad de Buenos Aires, que va a charlar un ratito con nosotros para tratar de entender todo este entramado. No solo esta coyuntura de hoy, sino el tema jubilaciones, que siempre he puesto en la tapa por los gobiernos que buscan ajustar, recortar, y siempre la primera víctima son los jubilados y las jubiladas. Pia te saluda a Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Buenos días. Lo mismo, lo mismo. Bueno, el tema jubilaciones, dijo Milei que era el sector que tenía menos índice de pobreza, casi que justificando que se recorten las jubilaciones por esa ecuación que él hizo. ¿Cómo lo ves? Yo creo que muestra claramente las prioridades y esto de dónde pesa más el ajuste. Creo que es un caso bastante ejemplar en este caso, porque describe perfectamente lo que pasa también después a nivel macro con otros sectores. ¿A qué voy con esto? Un poco dijiste recién, Pablo, la discrecionalidad en algunas vertientes, en los sectores que son en este caso los más vulnerables, los que perciben la jubilación mínima, son nuevamente los más perjudicados. ¿Por qué digo eso? Si bien tenemos un aumento, primero voy a hacer la intro, lo que actualmente se tiene como movilidad es un ajuste trimestral. Lo que sí está bien y correspondería en un contexto de alta inflación y crónica como este es hacerlo más periódica, más seguida, que en este caso es lo que se busca hacer, pero a partir de junio para julio. Ahora, la cuestión es que los que perciben en este momento la jubilación mínima, que son los que cobran este bono de 70.000 pesos para poder llegar a los 200.000 pesos en jubilación mínima, este bono compone el 35% del su haber. Y eso no está afectado por la indexación, ¿no? En este momento incluso no se sabe si se actualizará o no según otro DNU, hay palabras cruzadas un poco entre economía y el poder ejecutivo, pero lo que sí se sabe hasta este momento es que el bono, por más que se siga percibiendo y que por más que siga siendo del monto actual, no está afectado por la indexación de la nueva movilidad que es a partir de un mes. Lado dos, o sea, segunda parte, es el cambio de movilidad, que si bien es correcto hacerlo más periódico, ¿qué pasa? En este momento se aplica un aumento del 25% para recomponer los meses que ya pasaron, que, dicho sea de paso, no alcanzan para recomponer la inflación que hubo en este momento, sumado a los aumentos que tuvieron, recuerden que el último momento fue de 20.000 pesos, ¿no más? Y luego, el salario mínimo, y luego la actualización al nuevo índice que va a ser acorde a la inflación, pero a partir de junio-julio, meses en los cuales el gobierno ya aclaró, anunció y espera que la inflación sea más baja, con lo cual sí se nota que el panorama, el objetivo, es a partir de los pedidos del FMI de, obviamente, intentar subsanar la situación para los más vulnerables, ok, me ocupo de esto, pero con su vericueto, digamos. Claro, con trampita, con trampita porque la fórmula le va a poner un techo a los aumentos, ¿no? El techo de la inflación y todo lo que pasó atrás, no solo estos tres meses de mi ley, ¿no? Los jubilados vienen de pérdidas, que bueno, se subsanaban con bonos, pero vienen de pérdidas ya desde el gobierno de Mauricio Macri, hablamos de seis años. Exactamente, o sea, estos aumentos no recomponen, de vuelta, si bien puede estar bien achicar el periodo de actualización, primero a partir de cuándo lo pones y por qué, y después esto, porque hay una parte que es discrecional, y es en caso de los que menos cobran, es más lo que más les compone, digamos, ¿no? De vuelta, es el 35% de su haber, con lo cual es algo que parece un poco polémico dejarlo sin aclarar, sin indexar, sin decir qué pasa, si se queda, si lo siguen cobrando, porque en el caso, por ejemplo, que no lo cobraran, si bien ahora aclararon que sí, pero no aclararon el monto ni cada cuánto y eso, hasta ayer no se sabía si se seguía cobrando, y en este caso el aumento iba a ser que se vienen cobrando lo mismo que con el bono, ¿no? Con lo cual veo todavía mucha dificultad en los anuncios, poca claridad y de vuelta siempre un perjuicio hacia los que más necesitan. Totalmente. Pia Garabalia con nosotros, una vez más analizando la economía. ¿Qué hacer con las jubilaciones, no? Quiero salir de la coyuntura porque, viste, Pia, que todo gobierno que llega se encuentra con ese problema, entre comillas, no en Argentina, en el mundo. Se habla de, bueno, que las personas cada vez viven más, entonces los estados tienen que pagar jubilaciones cada vez a más largo plazo a cada ex trabajador pasivo. ¿Qué se hace con eso? ¿Cuál es la salida dentro del capitalismo para la situación que se plantea? Bueno, sí, como decís Pablo, es un problema a nivel global, no el tema de las jubilaciones. De hecho, no hace mucho tiempo en Francia hubieron huelgas masivas porque su presidente Macron subió la edad jubilatoria, ¿no? Con lo cual hubieron varias protestas en ese sentido, con lo cual no es algo que solamente pase acá. Y eso que hay países con estructuras demográficas más viejas que la nuestra, o sea, con más gente vieja que joven. En el caso de acá, me parece que más allá, o sea, más allá de que sea una estructura deficitaria, de que sea problemático para las cuentas fiscales del país, eso después hay criterios que se pueden discutir, de cómo, a quién le cobro y a quién le pago, esas son cosas que están siempre dispuestas a hacer charladas. Y me parece que está bien que se discutan y que se conversen. Ahora, lo importante es que ninguno de estos cambios vayan a perjudicar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Si yo hago una medida, no puede ser que la persona que cobra un haber más alto o de privilegio no tenga ninguna alteración, no solamente tenga una actualización que más o menos le afecta, le viene, pero que el que menos lo cobra, que es el que más lo necesita, que es el que está rozando el mínimo, lo mismo con el salario mínimo, ¿eh? Estoy hablando. Pero en el caso de los jubilados que no tienen la posibilidad de acceder a otras fuentes de ingreso, me parece que es siempre, ante cualquier tipo de cambio o discusión, preservar la situación de los que más lo necesitan. Y en este caso veo que no se está haciendo. Claro, totalmente. Además, bueno, si se plantea una reforma previsional subiendo la edad de jubilación, es para que las personas permanezcan en el mercado laboral, un mercado que tampoco promete buenas paritarias, ni aumentos de sueldos, ni buenas condiciones, y donde más de la mitad estamos en negro, están en negro, es muy difícil. Sí, hoy en día el mercado laboral muestra signos de previsionalización altísima. También es algo que se está dando a nivel global, ¿no? Hay muchas cosas disfrazadas de transformación digital, de evolución tecnológica y así, o de flexibilidad, y todo en un halo de, ok, yo soy autónomo, pero en realidad no, también me estoy respondiendo a alguien, con lo cual es una transformación que se está dando en varios aspectos, pero sí, a diferencia de, quizás, las corrientes europeas, que son más de bueno, la digitalización representa trabajos, tenemos que cuidar el empleo en ese sentido, acá la lectura es otra y tendría que ser otra, que es, ojo, porque acá hay mucha mano de obra, acá nosotros no tenemos el impacto de la tecnologización completa, pero sí lo que tenemos es un efecto muy fuerte sobre la fuerza de trabajo, que lo que termina siendo es esto, cobran menos, están en negro, están en condiciones injustas, están en condiciones que no están enmarcadas en ningún encuadre sindical, y eso se va viendo a nivel América Latina muy fuerte, y lo que hace en definitiva es pronunciar la desigualdad, ¿no? El que tiene más, más tiene, y el que menos tiene, cada vez menos tiene. Totalmente. Pía, por último, y agradeciendo la claridad para explicar esto, que a veces es muy difícil, porque son números, ecuaciones, fórmulas, y lo bajaste muy bien a tierra, ahora, te pido una perspectiva de géneros en esto de las jubilaciones, porque, bueno, ¿qué pasa con los jubilados y jubiladas, especialmente jubiladas, de la moratoria, con esta fórmula que presentó mi ley, ¿dónde entran ellas, digo? Porque principalmente se trata de mujeres que cumplieron tareas de trabajo hogareño y se jubilaron con la moratoria, también muchos hombres, pero especialmente mujeres. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, en el caso de las mujeres, sí, primero aclarar que el reconocimiento de las tareas de cuidado de todo tipo fueron reconocidas como participación dentro de la base, digamos, jubilatoria hace muy poco tiempo, y sin embargo esto, como está diciendo Pablo, incluso así es necesario para muchos casos entrar en moratoria, incluso hoy en día vemos, con la situación que hay en este momento, es difícil balancear entre las dos cuestiones, y no solamente estamos hablando de cuidado de menores, sino también cuidados gerontológicos, acompañamientos de personas mayores, y en este caso son cosas que mayoritariamente recaen sobre las mujeres, y que además el sistema tributario, el sistema laboral, siempre, en la medida que siga con estas condiciones, siempre va más en perjuicio de las mujeres, en este caso, porque tienen las menores posibilidades de manejar esa flexibilidad, de manejar esas condiciones más precarias, y terminan cayendo en cargas laborales superiores, o tienen que laburar menos para poder acompañar a la criatura, por ejemplo, al jardín, a la escuela, lo que sea, eso en definitiva lo que pesa es, bueno, yo tengo menos ingresos, tengo menos percepción de haber jubilatorios, que después en el futuro me puede generar esta complicación, y después si entro en moratoria, y encima tengo la complicación de que después me puedan llegar a subir la edad, la edad mínima imponible, y eso, siempre, en la medida que la estructura general no se modifique y no sea un poco más igualitaria, va a recaer, en definitiva, más sobre las mujeres, con lo cual es importante incluir esa perspectiva en cualquier tipo de reforma o de discusión que haya en el futuro. Bien, en este DNU jubilatorio de mi ley no está incluida de ninguna manera esa perspectiva. No, bueno, ya hemos escuchado lo que opina sobre la desigualdad de género, la brecha de género del actual presidente, con lo cual me parece, no sorprende en este caso. Totalmente. Pia, muchas gracias nuevamente. Gracias a vos, Pablo. Ahí está Pia Garabal y economista de la UBA, aclarándonos este panorama de las jubilaciones, el aumento por decreto, la no discusión en el Congreso, que primero parecía que iba a pasar por allí, pero mi ley eligió, entre comillas, arreglar, sacarse de encima el problema con un decretazo, otro decretazo más del presidente de la nación, con una pérdida, se estima, ahí nos contaba un poco y nos explicaba muy bien Pia Garabal ya, en alrededor de un 40% del poder adquisitivo de las jubilaciones, especialmente de las mínimas.